Música Ya puse todo lo de arriba JBL fuera de fase y el martes de fase, vamos a checarle, para eso, antes de yo echar, andar el equipo, hay una cosa que la mayoría, acerca tu cámara por favor mi querido carnal, Uciel, todos los equipos, mucha gente queman agudos y dicen que por qué se vuelan, todo consiste en hacer una estructura de ganancia, una estructura de ganancia ellos tienen una mezcladora, se hace desde la mezcladora, esta mezcladora tiene una característica buena, que tiene un indicador que dice PFL, el PFL, mi querido Uciel quiere decir pre-fader-level, o sea que antes de que subas el fader o deslizable, P es antes, F es fader y L es lever, antes de que tu subas el deslizable del volumen, cuando lo escuchas, tu puedes en el canal que tengas asignado algo, leer la señal, por medio de los leds, en mi tiempo eran búmetros, pero acá ya son leds, ok, la mayoría de gente tiene por costumbre a la hora de poner su PFL, hola, hola, ponerle hola, 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 subirle hasta el cero, la mayoría de gente lo dice, no, pues mientras no pase, hola, 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 mientras marque verde, la señal está bien, es aceptable, pero no es lo correcto, de entrada, si yo, si yo lo seteo mi volumen a cero, le quito el PFL, lo desmoteo, así no es PFL, y le subo el volumen, y le doy, hola, hola, si tú te das cuenta, hola, 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 ahí ya quedé al límite, hola, hola, y si necesito más volumen, si le subo, hola, hola, y empieza a saturar, cualquiera que le suba yo, hola, hola, ahí llaman la saturación, entonces yo, este, yo aprendí que por regla, cuando tú tienes buses o subgrupos, debes de setear, por ejemplo, este es un implemento acústico, ese se debe de setear, de acuerdo a, al conocer, a la experiencia que yo tengo en los leds, para mí, al menos, hola, en el sol, hola, 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 ahí estoy en 4, si yo le doy, lo desmoteo, lo desmoteo, le quito el sol, le subo, hola, hola, ahí no estoy calentando, hola, 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 y aparte tengo los subgrupos, si yo le asigno los dos subgrupos, y le subo mis subgrupos, ahí si ya me va a dar 0, hola, hola, 0, hola, hola, esa es la regla, hacer una estructura de ganancia, correcto, entonces no estoy abriendo tanto mi ganancia, las ganancias cuando no las mide, manejan saturación, mucha gente también he visto que tiene el error, de, este, abrir mucha ganancia, y estos bajarlos, estos, estos tienen, estos deben de ir seteados a 0 decibel, para mí, tienen un 0, lo que, los técnicos de audio, este, le llamamos 0, tienen un 0, y muchos tienen a bajarlos, si, si, muchos lo bajan aquí, y le suben más acá, y le abren más ganancias, no, 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 por eso se vuelan los equipos, carnal, los equipos se vuelan por saturación, y por variantes de corriente alterna, carnal, correcto, entonces no, 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 no hay como, 0, y así yo, mira, hola, 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 estoy al 0, haz de cuenta, yo sin FED, desmoteo su equipo, hola, 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 ¿puedes tener, no sé si podamos tener un cable más largo? en los vitrófonos ya tiene el cable grande, ah, pásame una vez, es el propio tecano, si, este, este cable lo va a jalar, ah, ahí déjalo, este también, para tus suscriptores, si, todos, todos, todos se enredan como si fueran mecánicos los cables, hoy, ahorita que hay chance, que bueno que estás aquí para que la gente sepa como se debe de enredar un cable, eso, como dicen las mujeres, un revés, un derecho, 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 un revés. Y muchos los de Mecate, ¿no? No, 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 porque los cables se van dañando, mi querido cielo. Sí. Y nosotros, ¿qué hacemos el escenario, carnal? Por ejemplo, yo quiero llevar este cable. Cuando tú lo tienes así, lo puedes aventar, carnal. Y nunca se te va a enredar. ¿No se enredó? No se enredó. Exacto. Ya lo conectamos aquí al club. Ya hicimos nuestra estructura de ganancia, ¿no? Yo la voy a meter acá, voy a sacar ahora esto. Hola, hola, oh, oh, oh. Yo con la estructura que hicimos ahí arriba. Sí. Me vengo acá. Hola, oh, oh, oh. Y no chilla al micrófono. No se visea. No se visea. No se retroalimenta. Y hay muchos que sí. Hola, oh, oh, oh. Porque están saturados. Ok. Yo voy a asignarlo a los subgrupos. ¿Cómo te va? Que esto le va a servir a toda la gente de su canal. Ojalá les sirva. Toda la bandita. Lo estamos haciendo. Gracias a don Héctor y a mi buen estilo. No, no me voy a asignar esta base tanto. Ok. Ahí ya tiene los subgrupos. Hola, 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 ah. Aumentó. Hola, oh. Y sigue sin chillar Ok Hola No se oye mal Yo por lo regular Cuando ecualizo un equipo Este Puedo subirle más volumen Tengo resto Yo Voy a poner Este Mira Vamos Este es los dos lados Hola 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 Nada Si yo quisiera Que me dice todo Pero yo quiero más volumen Ok Este es un método de aquí Acá es un método Ok Ahí tengo un método Yo ahí Ya Ya este ¿Cómo se llama? Ahí está bien Está bien Está chila Está chila No más le estoy acostándolo Vente Vente Hola Ok Ahí no chilla el equipo No Pero que quiera más volumen Yo puedo ir y subirle Si empieza a chillar Para eso Están los ecualizados Vente acá Vamos a ver Para que nos enseñe El buen Inge Bumper Ok Yo tengo todo Medido Acá yo tengo Este ¿Cómo se llama? El El crossover El crossover Tiene Este Entrada Y salida Yo no Yo prefiero Abrir las salidas Este es el lado derecho Le vamos a subir Aquí la ganancia ¿No chilló? No No chilló Tampoco Ok No chilla Aquí tengo la entrada Ahora sí Ya puedo abrir No chilla Tampoco chilló Este Es un equipo lindo Sí No chilla Y el ecualizador Lo tengo Si tuviera que chillar Yo tengo para Para cortar Aquí del ecualizador Así es Es un equipo lindo Es original Vamos a escuchar ¿Cómo soy? ¿Qué tal? Hola Sí 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 Hola Hola Soy el decente ¿No? Sí Hola Yo Como me aguanto El equipo Yo ahorita todavía Le voy a exigir más todavía Pero Si tú te das cuenta Ya no le estoy exigiendo A la mestradora La mestradora Está lineal Ya hicimos una cosa Que entre los técnicos de audio Y hasta los profesionales Se llama Estructura de ganancia Porque La estructura de ganancia Yo ya no la estoy tocando Ya estamos Ahí Abriendo Exigiendo La amplificación La amplificación Obviamente Está al máximo El crossover Es lo que estamos abriendo ahorita Pero este Tengo ahí Este Un bebé Ajá Un exigador de frecuencias Tengo un ecualizador El ecualizador también Para el lugar donde estamos Hola Sí Está decente ¿No? Sí Pero si estuviéramos en un lugar más amplio Yo tengo chance de Tengo un compresor Todavía Puedo abrirle Todavía más Y si me empieza a chillar el equipo Tengo un ecualizador Para quitarle los picos Exacto Así Y Y si aún así Este Le puedo subir más Y me llegar a viciar el micrófono Tengo los controles de tono De la consola De la mezcladora Todavía Todavía Pero está decente Sí Está bien De acuerdo El lugar suena bien Bueno Es un pequeño bosquejo Para tu canal De todo corazón De Bumper Y sonido payas De mi querido Héctor Y mi querido Asté Para tu canal Ahí está De el barrio por el barrio Muy buenos días Ahí está De buen Bumper También para que Pues como ya lo vieron Gente de barrio Para el barrio Ya nos compartió Su experiencia El buen Inge Bumper Le va a seguir echando ganas todavía Porque Para que suene El equipo de sonido Para que veamos Como se escucha Y que tal está El equipo de audio Vamos a finalizar el video Con toda la bandita